Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4. Usa el código DTK para un descuento adicional. Tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablog TK. Hace escasos minutos se han revelado las notas del parche del 5 de diciembre que nos traerá por fin definitivamente el matadero decir, un contenido nuevo que va a ser contenido de endgame, es decir, para personajes que estén ya muy bien en nivel leveados, muy bien equipados, muy bien personalizados por vuestra parte. Va a ser muy difícil hacer el matadero decir, ya sabéis que va a ser una nueva serie de mazmorras, estuvimos explicándolo en el día de ayer en días previos. Tienes 10 minutos de tiempo para matar a todos los enemigos y al jefe final y bueno pues el nivel de dificultad va a ser muy alto. El primer nivel de esa mazmorra de dificultad que va a tener hasta nivel 25 va a ser equiparable a un nivel 104 de mazmorra de pesadilla, que es un nivel ya bastante complejo y mucha gente ni siquiera ha hecho todavía un nivel 100 de mazmorra de pesadilla. Bueno, cuando llegue el momento, el día 5 lo jugaremos aquí, aunque ayer, en el vídeo de ayer, ya pudimos ver el gameplay de esa mazmorra de pesadilla, así que no sé qué estáis haciendo aquí. Si no habéis visto el gameplay, después cuando acabe este vídeo, que va a ser súper cortito, podéis ir corriendo a ver el gameplay en el vídeo de ayer en el cual además explico todo lo del matadero decir. Pero del matadero decir ya conocemos prácticamente todo lo que conocer y vamos a centrarnos en las notas del parche que ha sido publicado hace, como digo, unos escasos minutos y bueno, pues tiene un par de cositas interesantes, no es muy extenso, es relativamente corto. Sí, tiene un montón de correcciones de errores que no vamos a leer y vamos a leerlo. Primera cosita importante que nos comentan por aquí, podemos verlo. Ahora se puede consultar una lista completa de posibles afijos en el menú de encantamiento con el nuevo botón ver afijos posibles. Esto de aquí es muy importante y era increíble que Diablo 4 no incluyese esta funcionalidad. Esta funcionalidad es muy práctica, muy útil y Diablo 3 ya la poseía. Voy a coger una imagen que proviene de Diablo 3 para que veáis exactamente a qué me refiero. Spoiler. La imagen sería esta de aquí. En Diablo 3 tú colocabas un objeto a encantar, igual que en Diablo 4, y elegías una de las estadísticas que poseía este objeto y la puedes intercambiar por otra. En Diablo 3 te dicen qué posibles, veis aquí está, posibles propiedades que podía obtener este objeto cuando cambiabas alguna de las estadísticas del objeto. Y en Diablo 4 no. Bueno, pues por fin, para el parche del 5 de diciembre, esto estará incluido. Parche 5 de diciembre, atentos a actualizar el juego rápidamente para que se actualice todo esto y lo tengáis ya disponible y sobre todo podamos jugar el matadero de cierre. Que como digo, habrá que incluir aquí en el canal, aunque ya podéis ver el de ayer. Entonces, veis, te dice, bueno, pues hueco, puede salir hueco, puede salir probabilidad de hacer un sangrado a los enemigos, reducción de costes, reducción de enfriamientos, vida por golpe, velocidad de ataque, bueno, lo que sea. ¿Vale? Cualquiera de estos afijos que tenéis aquí en el lado derecho podrían salir al intercambiarlo por alguno de estos de aquí. Elegías una de las propiedades que querías cambiar y te salía una de esas. Cosa que por increíble que parezca, el juego aún no había incluido en Diablo 4 y llevaban ya un tiempo diciéndonoslo y por fin va a ser en el día de mañana. Así que primera cosita de la autorización bastante útil, bastante importante y será similar a lo que habéis visto como era en Diablo 3, pues será parecido en Diablo 4, ¿vale? Algo de ese estilo. Bien, segunda cosa. Se ha aumentado la experiencia de los glifos obtenida en la mayoría de niveles de pesadilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, no sé si lo habéis intentado, subir los glifos a nivel 21 cuesta bastante, bastante tiempo y tienes que hacer mazmorras de pesadilla una y otra y otra y otra. Yo para subir mis glifos de pesadilla hasta nivel 21 he estado muchas, muchas horas haciendo todo el rato mazmorras de pesadilla y resulta poco gratificante, poco interesante, muy repetitivo. Realmente esto dará todo lo mismo, simplemente para una pequeñísima mejoría en un glifo que sí que es relevante, ¿de acuerdo? Porque tener un glifo a nivel 21 va a maxear todas sus estadísticas, sobre todo cuando mejoras el glifo a nivel 15, que bueno, aumenta el rango y tal, pero realmente sientes que es poco, poco, te retribuye poco, digamos, ¿no? Porque además el drop de objetos que te va a caer en esa mazmorra de pesadilla generalmente no merece la pena, es mucho mejor pues un jefe de mundo o cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, aquí los desarrolladores nos comentan su visión, dicen que tras revisar los datos del juego y los comentarios de los jugadores teniendo en cuenta que ellos tienen todos los datos de nuestras partidas, entonces observan que por lo que sea la gente se aburre, se cansa y no llega a subir los glifos a nivel 21, ¿de acuerdo? Dice, hemos reparado en que completar niveles elevados de pesadilla no era tan gratificante como pretendíamos, vamos, que la gente dejaba de hacerlo. Y muchos jugadores ponían fin a su aventura tras llegar al nivel 50. Yo sí que he llegado a nivel 100 de mazmorra de pesadilla, lo habéis visto aquí en el canal, pero sí, es muy pesado al final, muy repetitivo y es un objetivo que no te retribuye, o sea, no te da nada especial por llegar a nivel 100 de pesadilla, de mazmorra de pesadilla, que yo creo que deberían, ¿verdad? Algún drop especial, algo, es que creo que al juego le faltan recompensas, o que llegar a un cierto punto te dé algo, ¿no? Para que te marques objetivos y no te desmoralices, que es lo que pasa en los primeros dos o tres meses de juego. Conseguimos los objetivos, que se consiguieron relativamente rápido, y ya perdimos incentivos a jugar a Diablo 4 y el juego cayó en picado. Con la temporada 1 la cosa no mejoró, pero con la temporada 2 introdujeron cositas nuevas que nos han incentivado a jugar y ahora tenemos un nuevo objetivo, el matadero decir, con ese nuevo lifo legendario y esas lágrimas de sangre, ese glifo que puede alcanzar hasta nivel 200, que no tiene nada que ver con los glifos actuales que alcanzan nivel 21 como máximo. Bueno, pues dice, el aumento de experiencia de los glifos en niveles más altos tiene el objetivo de incentivar que los jugadores sigan desarrollando sus configuraciones para que la llegada al nivel 100 resulte mucho más satisfactoria, cosa que no estaba ocurriendo. Estaremos pendientes de los efectos de este cambio y te animamos a que nos comentes tu opinión sobre este sistema. Estos cambios van a ser positivos, pero no van a significar nada demasiado grave. Fijaos, a día de hoy una mazmorra de pesadilla de nivel 100, que es el nivel máximo de dificultad, nos estaba dando 206 puntos de experiencia para glifos. Ayer yo hablaba de memoria y decía que daban en torno a 100, me quedé muy corto, no era 100, era en torno a 200. Bueno, pues lo van casi a multiplicar por 1,5, van a pasar a ser 300, bueno, un poquito más de 1,5 realmente, va a ser 339, de hecho no sé si es 1,6 exacto. Bueno, el caso es que van a multiplicar, van a incrementar bastante la cantidad de experiencia que te dan en mazmorra de pesadilla de glifo para que sigas mejorando tus glifos y no tardes tantísimo tiempo. Al final lo que ocurre es que tu personaje llega a nivel máximo relativamente rápido y tienes los glifos al 8, al 13, al 17 y tienes que estar un montón de horas ya con el personaje al máximo farmeando glifos para nada. Bueno, de todas maneras, como digo, esto va a ser poco relevante porque como ya os comenté en el vídeo de ayer, el matadero de CIR, el nivel 1 del matadero de CIR, que sería equivalente a un nivel 104 de mazmorra de pesadilla, a ver, si mazmorra de pesadilla de nivel 100 va a dar 339 de experiencia, tú esperarías, bueno, pues viendo los números estos, que el nivel equivalente de matadero de CIR, de 104 de pesadilla, que sería el nivel 1 de matadero de CIR, dirías, ah, pues dará unos 350 o 360, pues no, va a ser 1000, 1000, o sea, lo va a multiplicar prácticamente por 3, o sea, es decir, creo que este incremento es positivo para que el leveo de estos glifos, el trabajo, el farmeo, pues sea más satisfactorio y menos repetitivo y menos monótono y tardes menos tiempo en hacerlo, pero al final va a quedar un poquito en agua de borrajas, como suele decirse, porque cuando eres ya un jugador que se puede permitir hacer mazmorra de, bueno, matadero de CIR de nivel 1, cada matadero de CIR de lo que te haces te va a dar 1000, o sea, el triple de lo que harías con el máximo de manorra de pesadilla, así que eso va a quedar, como digo, un poquito así, bien, pues estupendo para los jugadores que están empezando o que no han llegado todavía maxi a sus glifos, pues estupendo, pero se van a poner a hacer el matadero de CIR y todo esto les va a parecer, pues nada, migajas, ¿no? Bien, ¿qué nos comentan por aquí para terminar? Se ha ampliado la compatibilidad con la tecnología Nvidia Reflex, quien tenga, yo que sé, tarjetas gráficas muy buenas o lo que sea, a lo mejor le afecta, a mí no, visita los ajustes del juego para habilitar esta característica. Supongo que una tarjeta gráfica normal, a ver, mi tarjeta gráfica es una tarjeta media de 6 GB de RAM, no sé ni cuál es, una GeForce GTX 1660, creo, o algo por el estilo, o sea, muy normalita. No sé si tendrá esta, no sé si tendrá compatibilidad con esta tecnología, pero vamos, un pequeño cambio que no afectará prácticamente a nadie, porque no sé si lo sabéis, que el 90% de los jugadores de cualquier videojuego de PC o de móvil o de lo que sea, está jugando con un hardware muy flojo, muy debilito, o sea, con poco potencial, poco poder de máquina, digamos, para entendernos. Y luego, como siempre, un montón de correcciones de errores que no voy a pararme a leer, pero si vosotros queréis pausar el vídeo e ir leyendo el texto de todas estas pequeñas correcciones y mejoras que se hacen al juego, pues podéis hacerlo. No son mejoras, son simplemente correcciones de errores, de bugs que el juego poseía y que seguramente a ninguno de vosotros os haya afectado nunca, seguramente a mí tampoco me haya afectado nunca, ni nos fuese a afectar, pero que, bueno, pues ahí las tenéis y podéis pausar el vídeo y leerlas tranquilamente si os interesa. Así que nada más, bueno, este fin de semana, último fin de semana de relax, para que cuando salga el día 5 el matadero, es decir, y esta pequeña actualización del juego, estemos a tope con ello y espero que lo pasemos súper bien. Así que, bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4. Usa el código DTK. Para un descuento adicional tienes el enlace en la descripción.